Una comisión del gobierno departamental inspeccionó el sitio donde el río se llevó la carretera en Puerto Nidia entre los municipios de Tame y Fortul, también estuvieron en el sector de Peralonso en Arauquita. Una comisión de la coordinación de gestión del riesgo y desastre del gobierno departamental inspeccionó el sitio donde el río se llevó la vía entre los municipios de Fortul y Tame en Puerto Nidia. Sí señor, el día de ayer de aquí de la Secretaría de Gobierno se hizo una visita técnica en el sector, pudimos acompañar la comunidad y en compañía de la Secretaría de Gobierno Municipal de Fortul y Tame, hicimos la visita en el sector mientras desplazábamos un equipo de acá de la unidad de gestión del riesgo departamental. Llevamos una escaladora al sitio con el fin de hacer una intervención donde pudiéramos restarle la fuerza al río que está afectando el problema erosivo que se terminó por comerse la vía. Ayer mientras hacíamos el desplazamiento ya se había desplazado maquinaria al sector donde estaban los postes en riesgo y se estaba haciendo el traslado de las líneas eléctricas, el sector vía en este momento no tiene. Los funcionarios del gobierno departamental analizaron los estragos del invierno y se tiene que realizar una contención para evitar que el río se siga llevando la carretera. La idea es que se pueda hacer una contención del río para que el avance erosivo que tiene se detenga y pues se pueda mediante un enrocado, creo que el municipio de Tame y el municipio de Fortul están trabajando en eso, protejan la orilla para que el poder erosivo se disminuya y entonces deje comer vía y se pueda tirar la vía más adentro. El problema es un problema recurrente en las cuencas hídricas del departamento, es un problema que hemos visto que es un factor común y es debido a la sedimentación de los ríos. Lo que le preocupa a la administración de Tame y Fortul es que los campesinos de este sector del departamento de Arauca no pueden sacar sus productos. No, la cantidad, o sea, el aforo de fincas no es muy grande porque en cuanto a fincas es un sector productivo, pero entonces la producción y la sacada de los productos es la que se vuelve un factor muy relevante. La idea es habilitar el tramo de vía lo antes posible y pues que esto mediante los bancos de maquinaria de los municipios de Fortul y Tame, que también tiene un comodato de maquinaria con infraestructura con la gobernación y pues el apoyo que podemos brindar nosotros desde acá desde la Secretaría de Gobierno Departamental. De otro lado, esta misma comisión de la gobernación de Arauca inspecionó también el sector del Peralonso en Arauquita. Ayer estuvimos también haciendo un recorrido por el sector de Peralonso, hicimos una verificación e inspección visual de los cinco espolones, vimos el sector donde colapsaron algunas de las bolsas de las que tenían la protección y pues estamos a la espera de la emisión de un informe técnico con el fin de solicitar respuesta por parte de la unidad. La coordinación de gestión del riesgo del departamento de Arauca ha recibido información de otros sitios críticos por el invierno. Actualmente estamos recibiendo puntos críticos de todos los municipios, siempre pues esta temporada que es la entrada del invierno se empiezan a presentar diferentes puntos críticos y los históricos que tiene también pues empiezan a marcar mayor relevancia. La idea es que se vayan priorizando y pues que se vayan informando para que mediante el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo podamos ir atendiendo. La administración departamental movilizó maquinarias para iniciar los trabajos en los sitios donde el río ha hecho estrago en la temporada invernal.